Feria Agropecuaria y Artesanal del Sur de Sonar Del 15 al 17 de Marzo Viernes 15, inauguración y festival bailable Con Blavir, Miratencio y su marantial de amor Sábado 16, corridas de toros Burgas, tamboritos, abanderados Y cantadera entre Chan García y Nicanor Rodríguez Guitarras de Adrián Mojica y Héctor Rodríguez Baile con José Olmedo Pérez y su simpatía musical Domingo 17 de Marzo Corridas de toros, burgas, tamboritos, abanderados Cantadera con Oscar Ramos y Arcadio Camaño Guitarras de Adrián Mojica y Héctor Rodríguez Seguidamente, el León Montañero, Leslie Santa María Feria Agropecuaria, Folclórica y Artesanal del Sur de Sonar Del 15 al 17 de Marzo Te invita el patronato de feria Organiza Far S.A. El León, el León Leslie Santa María Junta al poderoso Alba Montañera Con su ventaja es general, un verso de León David Miguel Y la fuerza relleno de los Leones de la Montañera Empieza el San Valentín